¿Usted me presta su teléfono para seguir intentando? Está bueno, pero te quiero aquí cerquita, ¿eh? No te vayas a mover mucho. Gracias. ¿Qué te dijo cuando le dijiste que eran tres muchachas? Pues, me repitió varias veces que solamente eran dos. Voy a estar esperando tu llamada con mucha ansiedad, Martínez. Mira, Lorena, hay algo que te quiero decir. Antes de la seguridad de tu hija, que quién sabe si todavía está con vida. Y antes de tu deseo de venganza en contra de Fernando Rey, estoy yo. Está bien peligrosa, Lorena. ¿Qué? Solamente quiero decirte que si las cosas están favorables en la hacienda, te voy a llamar para decirte dónde estamos. Si no, nos olvidemos del asunto y lo tomamos con calma. ¿Con calma? ¿Quieres que tome las cosas con calma, Martínez? Está bien, así las voy a tomar, pero de cualquier manera voy a estar esperando algún mensaje tuyo. Sí, por supuesto que sí, pero por favor, confía en mí. Catalina no me puede mencionar delante de Fernando Rey. Ah, no, por supuesto que no. Se lo voy a decir, pero vamos a ver cómo lo asimilla. Ok, yo voy a estar esperando tu llamada, pero yo necesito recuperar a mi hija sana y salva. Sí, te lo pido de favor, Martínez. Sí, Lorena, pero por favor, no se te vaya a olvidar que esta muchachita tiene una cantidad muy grande... Sí, sí, sí. Tiene una cantidad muy grande de droga. Y lo hacemos. Y eso me va a generar muchísimo dinero. Ya lo sé, Martínez. Si te la tengo que pagar, lo voy a hacer. Es que no es por ahí, Lorena, por favor. Tenemos que tomar las cosas con calma, mi hija. Mira, ¿qué pasa si ella se da cuenta que la estamos engañando? Si se entera que le pusimos en las siliconas droga, no nos va a querer ayudar. Tranquila, Lorena. Necesito que estés pendiente de mi llamada, de mi mensaje. Pero por favor, no se te ocurra regresar a tu casa. Fernando Rey la tiene perfectamente ubicada y si se entera que nosotros matamos a las guarudas, puede haber problemas. No sabemos si fue Fernando Rey. Esta noche lo vamos a saber. Hombre, precavido, vale, por favor. Contesta, contesta, Lorena. ¿Martínez? Sí, Lorena, escúchame muy bien porque no puedo hablar mucho. ¿Encontraste a mi hija? No la he visto, pero sé que aquí está. Ay, qué bueno. Qué bueno, entonces dime cómo llegó a la finca. Una cosa, ¿ya llegaste a Durango? Sí, sí, me vine en el avión de las siete de la noche. Ya estoy aquí en el hotel. Pero escúchame muy bien. Rey controla perfectamente esta zona y sabe quién entra y sale de aquí. Ah, está bueno. ¿Y con qué gente piensas venir, eh? Con la que te había comentado. No, 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 espérame tantito, Lorena. Hay cambio de planes. Mira, más tarde te voy a comentar el plan que no te había dicho. ¿Cuál? Pues, ¿cómo que cuál? Entregar al Rey con la DEA. ¿Qué? ¿No te gusta la idea? Martínez, si nosotros no matamos al Rey, él no va a descansar hasta encontrarnos. Y nos va a matar él a nosotros. Lorena, es que solos no vamos a poder, hombre. Oye, dame una oportunidad. Esta gente que yo encontré es muy buena y son capaces de hacer lo que sea por dinero. Por favor. Bueno, está bien. Tan pronto matemos al Rey, lo vamos a entregar a la DEA. Lorena, son cinco millones de dólares y no podemos perder ese dinero. ¿Me entiendes? Escúchame bien, Martínez. Antes que ese dinero está mi hija de por medio. No, 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 mira. Más bien agarramos los 10 millones que tiene Rey en la finca y nos vamos con ese dinero. Eso es más que suficiente, mi amor. ¿Qué dijiste? Mi amor, ¿está mal? No, 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 mi hija, al contrario. Eso me da mucho más ánimos para seguirle para adelante que me maten sin ese salio. Bueno, ya luego tendremos tiempo para esto. Mejor dime cómo llego a ese lugar. No, pues está bueno, mi hija. Fíjate bien lo que te voy a decir. Primero que todo, vas a agarrar la carretera para México. El primer desvío que encuentres para tu derecha vas a voltear para allá y vas a tener mucho cuidado porque ese cuente te... ¡Ya van! Martínez. Martínez, dime algo, por favor. Martínez. Martínez, no... Martínez, no te quedes callado, por favor. Martínez. Martínez. ¿Aló? Martínez. Lorena, te tengo muy buenas noticias. ¿Mi hija? Sí, sí, mi hija está viva. Tienen una habitación encerrada. Me dijeron las colombianas que estuvieron hace un tiempo con ellas pero que está bastante bien. Gracias a Dios, Martínez. Yo creí que ese... Yo creí que ese monstruo la había matado. Lorena, pero está viva y tenemos que sacarla de aquí. Yo estoy lista. Ya yo llamé a la gente que nos va a ayudar y están esperando que yo les dé instrucciones. Entonces te sigo contando rápido. Dime, dime, dime. ¿Ustedes saben cómo llegar aquí? Hay una vía que se llama Las Yucas. Escúchame bien. Hay un camino que se llama Las Yucas. Necesito que veas de lado a lado, ¿está bien? ¿Y qué hay ahí? Estuve tirando toda la rupa de Catalina. Seguramente te la vas a encontrar en el camino. ¿Y cuánto dura ese trayecto? No sé, como 40, 50 minutos más o menos. Hay una pista importantísima. Tiene que pasar después de eso por una vía de ferrocarril. Lorena, escúchame bien. Después de que estés por el camino de Las Yucas, te vas a encontrar con una vía de ferrocarril, ¿me entiendes? ¿Y hay guardias en el camino? No lo sé. Seguramente debe haber más anillos de seguridad pero a mí me tocó nada más uno. Había entre tres o cuatro hombres pero solamente escucha uno, ¿de acuerdo? Ándate con cuidado. ¿Alguna otra pista? A ver, espérame un tantito. ¿Alguna otra pista? Cuando intentamos escaparnos, vimos unas montañas al fondo y hay un río. Pero las montañas están como a cinco kilómetros y tienen muy poquita vegetación. ¿Segura? Sí. Ok, escúchame bien, Lorena. Como a cinco kilómetros te vas a encontrar una montaña donde también hay un río. Debería tener mucho cuidado porque la vía del tren sigue por ahí. De eso sí me acuerdo, mentalmente lo vi. Entonces, cuando pases esas montañas parece ser que estás muy cerca de la hacienda, ¿me entiendes? Vamos, fue un muy buen camino. Vamos. Vamos. A partir de aquí tenemos que buscar el occidente. Ya estamos en... ¡Quieta! 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 ¡Ahí! 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 ¡Paradita! ¡Ahí! 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 ¡ ¡Suscríbete! ¿Qué? 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 ¡Julieta! ¿Julieta, estás aquí? ¡Hija! ¡Aquí estoy! ¡Ay! ¡Ay! ¿Estás bien? Mi amor, mi amor Tranquila Tranquila Te inventé que era mi papá para salvarme ¿Pero por qué le dijiste eso? Ay mamá, porque me iba a matar Fue lo único que se me ocurrió Bastardo Pero ya lo veré pidiéndome perdón y suplicándome de rodillas que lo deje vivir ¿Y qué pasó con él? Martínez lo tiene Ay, qué bueno ¿Y mis amigas? ¿Las colombianas? No sé, no sé, vamos a ver qué pasó con ellas Vamos Julieta Vamos ¿Quién? Soy yo, Lorena Ábrame Ahora sí, desgraciado Vamos a ver si a Lorena no le dices dónde está el dinero Ahora, Rey No sabes cómo he esperado toda mi vida este momento Muriéndome Por tenerte frente a frente Pues la mera verdad, Lorenita Yo no estaba tan ansioso por verte Pero ya que estamos en familia ¿Por qué no hablamos sobre el futuro de nuestra hijita? Eres un desgraciado, Rey En cuanto te enteraste que yo era tu hija ¿No me fuiste a meter ahí como perro? No se hagas con estas cosas, ¿sí? Paparrita Tenía que asegurarme de que eras mi hija Hacer las pruebas de ADN Ah, bueno, pues cómo la ves que ni tus pruebas de ADN van a servir ¿Por qué? Porque fue algo que yo me inventé para poder salvarme Lo ves, Fernando Tú estás perdido Ustedes, niñas, dejen más solas con Fernando Rey El hombre más buscado de México Yo las acompaño Tú quédate, Julieta Lorena, no debería Quiero que escuche la historia Señor Rey Hágame el favor Lorena Lorenita No me puedes juzgar por algo que pasó hace 20 años, pues 20 años que ha sido un infierno Miserable Pues para verte ido tan mal, yo te veo muy bien, mamacita Además Fueron locuras de muchachos Yo no fui el único que te violó No, mamá Mamá, no lo hagas No vale la pena Por mí no se preocupen Si quieren ustedes, sálganse Yo a este lo mando para el otro mundo No, Martínez, no lo maten No va a sufrir Mejor que se lo lleven a una cárcel a Estados Unidos La va a pasar muy mal en una celda chiquita y fría Esta chamaca no deja de sorprenderme, ¿verdad, Dios? Ahora sí estoy seguro, mi amor Tú sí eres mi hija ¡Cállate! Ahora dinos, ¿dónde está el dinero, Rey? Hasta crees que te lo voy a decir, Martínez Ni en el infierno, desgraciado Yo sé que me quedan pocas horas de vida ¿Crees que te voy a dejar rico? Lorena Vamos a amarrarlo y buscamos el dinero Ponte de rodillas, compadre Mira, compadre En eso tampoco te va a dar gusto ¿Qué fue eso? ¿Dónde lo tienes? Pues está en mi bolsillo Aquí está El robor No contestes Pues yo creo que ustedes mejor sí contestaba En una de esas pueden negociar muy bien por mi libertad ¡Suscríbete al canal!